La familia real ha lidiado con las revelaciones de Harry, pero no puede ignorar la amenaza de un nuevo libro. El príncipe Harry afirmó que tenía suficiente material para un segundo libro, pero si se publicara, su familia nunca lo perdonaría. Tras el lanzamiento de sus memorias que abarcan todo, el príncipe Harry se sentó para una entrevista con Briony Gordon de The Daily Telegraph. Él le dijo que el primer borrador de Esper tenía 800 páginas, el doble del manuscrito final, que tenía poco más de 400 páginas. Según los informes, el duque de Sassex pasó información al escritor fantasma J.R. Mouriner para contexto, pero no había absolutamente ninguna forma de incluirla en el libro. Según los informes, Harry le dijo, pero han sucedido algunas cosas, particularmente entre mi hermano y yo y, hasta cierto punto, entre mi padre y yo, que simplemente no quiero que el mundo sepa. Porque no creo que me perdonen nunca. Se produjo después de que Harry revelara una gran cantidad de secretos sobre la vida en el palacio y la familia real. Y ahora un comentarista real ha afirmado que la casa de Windsor puede tolerar las revelaciones pero no ignorar la amenaza de Harry. Richard Fitzwilliams fue invitado en el último episodio del podcast Royal News. Le dijo a las anfitrionas Christine Ross y Christina Garibaldi que la amenaza de otro libro solo profundizará la brecha entre Harry y su familia. Él dijo, debemos recordar que amenazó con otro libro, 800 páginas. Es una amenaza no puedes ignorar algo así. Es terrible. Cuando se le preguntó si pensaba que escribir Spare era lo peor que Harry podría haber hecho, Fitzwilliams se refirió a la autobiografía del duque de Windsor, el ex rey Eduardo VIII, quien abdicó del trono y posteriormente vivió en el exilio. Dijo, al duque de Windsor le tomó 15 años escribirlo, su libro, y, no fue nada tan sensacional. Esto es puro hacer dinero con trauma familiar. Nadie tenía idea, por lo que pude ver, de que estaba tan celoso y de que se estaba burlando de su hermano. Se dice que la relación de Harry con su hermano mayor, el príncipe William, es una de las más afectadas por la ruptura. El príncipe de Gales desempeñó un papel importante en Spare, con Harry contando su versión de los hechos íntimos, incluido un altercado físico y discusiones acaloradas. El duque recordó haberse reunido con su familia para el funeral de su abuela, la reina Isabel II, y afirmó que él y William casi no hablaron durante la ceremonia. Desde el lanzamiento de Spare, Harry ha insistido en que espera una reconciliación con su familia, y le dijo a Tom Bradby de ITV que quiere recuperar a su padre y a su hermano. Sin embargo, algunos comentaristas han sugerido que William puede no estar en la misma página, particularmente dado el contenido de las memorias del duque. Durante una aparición en Royal News el mes pasado, la biógrafa Real Angela Levin especuló sobre los sentimientos de William hacia las memorias de Harry y, Ella dijo, es horrible la forma en que atacó a William. William siempre se preocupó por Harry, siempre lo protegió de muchas fechorías cuando era más joven y siempre lo amó. Harry incluso me dijo una vez, cada año que pasa, William y yo nos hacemos más cercanos. Es la única persona en la que confío, podemos contarnos cualquier cosa. Y si luchamos, lo superamos y seguimos adelante. Estaban, muy, muy cerca. Y ahora lo está atacando de una manera horrible y hablando de su calvicie, que ahora no lo hace parecerse a su madre, y que estaba circuncidado. La señora Levin continuó, no creo que debas invadir la privacidad de nadie de esa manera. Este no es Harry y contando su historia, se está entrometiendo en las historias de otras personas que no quieren contarlas. Los hermanos pelean, a diferencia de un padre y un hijo, los hermanos pueden pelear duro porque no quieren aceptar las tonterías. Ellos no quieren tomar todo eso. Y creo que Harry fue demasiado lejos. Fue bastante grosero con Katherine y sabe que eso enfadaría a William. Los comentarios se produjeron menos de tres meses antes de la coronación del rey Carlos III, que tendrá lugar el 6 de mayo. Se ha confirmado que Harry y su esposa Meghan Markle han sido invitados, pero la pareja aún no ha revelado si planean asistir. En los últimos días se han expresado esperanzas de que el duque, y la duquesa de Sassex acepten la invitación. Men después de que se reveló que decidieron otorgar los títulos de príncipe y princesa a sus hijos. La pareja anunció el miércoles que su hija de 21 meses, que lleva el nombre de la difunta reina Isabel II, fue bautizada el viernes pasado y un anuncio la llamó princesa Lilibet Diana. Harry y Meghan también invitaron al rey y la reina Camilla, así como al príncipe William y Kate, princesa de Gales, al bautizo, un movimiento visto como una señal de que las relaciones entre los Sassex, y el resto de la familia real podrían estar descongelándose. El comentarista real Afua Hagan dijo a express.co.uk, las líneas de comunicación están mejorando. Ha habido un descongelamiento de las relaciones reales, en ambos lados. Afirmó que la decisión de la pareja de usar los vínculos formales de sus hijos puede indicar que tienen la intención de regresar a Gran Bretaña para la coronación. Es una buena indicación de que van a asistir a la coronación y muestran dónde están sus cabezas, dijo, y agregó, todavía quieren vínculos con la familia real. Sin embargo, Fitzwilliams ha sugerido que si bien la invitación a la coronación indica que Charles quiere reparar la ruptura con su hijo, William podría pensar lo contrario. Él dijo, Charles es obviamente un símbolo de unidad nacional, ya que el monarca y la invitación provienen de él, pero en lo que respecta a William, es una brecha terriblemente profunda y no la he visto reparada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.